La música es una llave que abre puertas infinitas, portales que trascienden lo atómico, permitiéndonos vislumbrar ecos de la perfección del origen. Por ello este arte es inherente a nuestra existencia, porque nos conecta con nuestro hogar, con ella vibramos encajando por instantes fugaces en las frecuencias de la inteligencia divina, recordándonos nuestro verdadero potencial, ese que subyace en nuestra memoria cósmica. Cada nota es una posibilidad infinita, cada acorde un universo de sagrada geometría construyéndose delicadamente en nuestro interior. Cada melodía un viaje hacia los confines más remotos de la conciencia, cada pulso el latir eterno del cielo profundo. Versos que no encuentran en el lenguaje el vehículo para expresarse, sentimientos indescriptibles, realidades insondables, paisajes inexplicables, ríos que fluyen desde dimensiones cristalinas, filtrándose por las grietas en el techo de nuestra existencia atómica. Música 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 Música